No te creas tan importante. Hola, yo soy Erika Cosegarten y el día de hoy en lo más destacado no podemos dejar de lado el Bebeto que últimamente ha estado dejando mucho de qué hablar. Primero que nada porque hace un mes estrenó su videoclip de la canción No te creas tan importante y el que ya se está creyendo muy importante es el Bebeto porque ahorita ya tiene más de 5 millones y medio de reproducciones, gracias a ustedes. Si no lo has checado te lo voy a dejar para aquí para que vayas, lo cheques. Y si andas de ardido le hables a tu ex novio y se la dediques. Y para que te puedas enterar de todo el chisme del galán de la banda, este mes la revista Soy Grupero le dedicó un reportaje no de una sino de 8 páginas al Bebeto. Así que ve, cómprala y entérate de todos los secretos que nos contó. Y para todos los fans del Estado de México, el Bebeto les tiene una sorpresa porque los va a estar esperando este domingo 10 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el pabellón Ecatepec. Así que vayan y compren la última edición de la revista Soy Grupero para que Bebeto se las firme y se puedan tomar muchas fotos con él. No olviden también seguir al Bebeto en todas sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter en donde ya llegamos a los 300 mil seguidores. También suscríbanse al canal de Latin Power Music para que puedan estar bien cerquita de las noticias de nuestros artistas. Yo soy Erika Cosegarten y nos vemos a la próxima. ¡Vámonos pues! ¡Súper bien, ¿no? ¡Súper bien, ¿no? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien!